Mirad que rico, mirad que rico, pescaíto meruza con tomatito frito, con tomate frito cherry, cherry. Bueno, muy buena, muy buena a todo el mundo, a todo el mundo, que esto no diría sin hacer nada, porque bueno, la... Hay veces que uno está pasando cosas que uno no se les espera, ¿no? Y... pues... Ambas pasan cosas en que uno no las pide, ¿no? Bueno, voy a hacer meruza con tomate frito, más pelas que un chino, ¿eh? Más pelas, como dicen por ahí, más pelas que un chino. A mí llenado. Está usando sangresilla del pescado, y él está ahí pescando una milla, y bueno, a ver si es que me sale sangre. Bueno, voy a hacerlo, pero esta vez la voy a hacer con tomate cherry. Con tomate cherry, que no le veo salida. Y así que los voy a aprovechar y los vamos a freír. Voy a cogerlos todos, que tengo aquí unos cocos, y no tengo ganas que se me echen un bebé. Los tengo ya lavados ellos, pero de tenerlos ahí en la nevera, los voy a lavar otra vez. Y les voy a quitar... Los de estos. Llevan acá estos. Llevan acá estos. Llevan acá estos. o sea tomate, le da el sabor muy rico y además no hace falta que le echéis azúcar, ya de por si son dulces, ya de por si son dulcecitos, así que no tenéis que echarle azúcar, pensaba uno tiene un matojillo, pero se lo quito yo, pero mirad, más bien los tiene, está aquí suelto, está en la vaico, y esto, para el chilo que tengo, para la merlocilla que tengo, me viene de maravilla, nada más que tomate frito, las pelucillas que sueltan el tomate, se te queda aquí enganchado, hay que tener cuidado, ahí, tomate yo frito, ahí, ahí estamos, ya veis, ahora, a molerlo, aquí a molerlo, le voy a echar este que tengo madurito, de pera, ¿eh?, ¿para qué?, pues para que este nos ponga rojo, ¿eh?, no le voy a partir, esto, esto de perilla que tengo aquí, ¿para qué?, para que se me ponga rojo, este se pone rojo, ¿eh?, como tienen, ¿no ves?, pues se lo he hecho, y además que ya, que tengo la cantidad que necesito, a ver, no tengo por ahí más rojillos que esto, no, bueno, ahí lo vamos a dejar, y esto para tirarlo a la basura, ahí está, primero voy a poner los tomates a freír, ¿por qué?, porque mientras que se me fría el tomate, yo frío la merluza, la merluza, y la, la enlaz, y ahora, ya está, ahora, ya está, ahora, ya está, voy a echar un chorreoncito de aceite de oliva virgen extra, por ahí le he ido a una chica, de estas de, ¿cómo se llama?, que ha ganado un mantecheo, no sé qué, que ella cocina con mantequilla, cada cual puede cocinar con lo que quiera, yo no, yo lo único que he cocido con mantequilla, él los cree, bueno, aquí veis, aquí ves tú, no le echo yo aceite de girasol, yo el aceite de girasol, para freír a lo menos la carne, a una carnecilla, para ciertas cosas, si no, no, bueno, aquí está haciéndose esto, vamos a echar, en un momento el tomate, ahí, vamos a echarlo ya, porque si no se coja, no pasa nada, eh, porque fríe, se fríe, igual, veis, aquí, todo este tomate, fíjate tú, y aprovecho yo va ah Chervé. No tomo yo, Chervé. La arroba es churro. Vamos. Ahí. Dios mío, Dios mío Es que voy a un poco de hecho Para que no se queden Las pistulitas aquí Bueno Ya lo deja que escurri Y ya Y esto ya va cociniendo ¿Eh? ¿Escucháis? ¿Veis? Ahí, bueno, tapado Ahí Bien tapado Y ya se empieza ahí a hacer el tomate Tengo ya la meluchilla Ahora la voy a enseñar La tengo Con sal ya, ¿eh? Mirad, voy a quitarle Escardillo este que suelta Ahí, ¿ves? La tengo yo aquí ya la meluchilla, ¿eh? Ahí Con sal ya y todo Ahora la voy a enalinar Ya Ahí ya está el tomate frío Me rosa del cuello Le doy Esto Vamos a ver si tengo tomatillos fritos Bueno por aquí Lo vas a estimular Pues si ves que no Pues aquí tenéis un poquito de girasol Ve esto Y aquí de... De esto Ahí vamos a echar De oliva ¿Ves esto? Ahí Un poquito Y ahora le voy a echar un poquito de girasol ¿Ves? Aquí sí uso el de girasol ¿Ves? Este poquito que tengo Lo gasto Ahí Está el día nublado Está el día bastante nublado He sacado un plato O una bostita Es que se me pone peor Con la bosta que todo Con la harina Voy a darle caña De España A ver Y ya está Ahí Y ahora vamos a coger La harina Esta es la harina Esta Queda un poquito para mí Queda un poquito Menos que comprar harina Ay, tengo tres Tres cosas De kilos Estos diez Digo, eres más que comprar harina Madre mía Póngalo más Porque harina tengo No, no, no No, es que ¿Sabes qué pasa? Que luego Ahora no la usa Pero hay veces que la uso mucho Otras veces La uso menos Vamos a echar Vamos a echar esto De esta bolsilla Si necesito más harina Voy a abrir otro Voy a abrir Este Y la meto ¿Por qué? Para que no se me Que la meto en la bolsica Y así no se me estropea la harina ¿No? Voy a cortarlo Un trocito Ahí ¿Ves? Ahí Y esto es la basura Todo Ahí Y aquí Poyamos un poquito Más de harina No creo que me haga falta Aquí está ¡Ay! ¡Hala! Bueno Alegría Por el cuerpo Ahí ¿Ves? Ahora la meto aquí en la bolsica Y en esta bolsica La vuelvo a meter en otra bolsa Y así Ahí Y aquí lo meto Yo No me haga falta Y aquí vamos a empezar ya A usar Que ya está ¿Eh? Esto ¿Veis? A mí me encanta En el tomate frito Hacer esto ¿Eh? A freír así La La merosa ¿De acuerdo? Aquí tiene una buena rata Estaba un poquito frío El aceite ¿Eh? Ahí Ahí Oye Qué gusto Es este Qué bonito Este va para mí Este voy a poner aquí Y voy a freír la cabeza Me gusta No gusta de esa ni Son muy Pagó esto Con el tomadillo Oh Es mi parte Fue La favorita De la pica ¿Veis? Y vamos a ir aquí Y vamos a ir aquí Echando pizca Oye Oye mañana hay que votar en las elecciones yo no voy a votar yo no voto, no, 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 no no me vistan ni un partido no, no, no voy a votar yo no voy a decir yo no voy a ir yo no voy a votar pero yo no voto no voto y ya no os dejen engañar que si no votáis no voto para nadie el voto no dejen engañar esto de que, hey, que el tito no vota no, si yo no voto este voto no se utiliza para nadie para nadie ¿de acuerdo? no se dejen engañar que es mentira cada voto que nos hace hay, primero que lo ganan los es político, eh ¿de acuerdo? la voto que hay para cada político es dinero ¿eh? es el voto ¿de acuerdo? esto que lo tengáis muy pronto es el voto que lo ganan los es el voto que tiene ¡Uy! ¡Esta es la vacío! ¡Esta es la vacío! ¡Mirad! ¿Veis? ¡Ha cogido ya hasta color! ¿Veis? ¡Cómo ha cogido color! ¡A moverlo un poquito! ¿Veis? ¡Qué color! ¡Sí, está cosido! Un colostico muy bueno Le cojo un plato Un plato Para echar el pescaidón Porque me lo voy hiriendo Le voy echando a ver Y aquí voy a echar un puñequico de sal ¿Eh? Y un puñequico de azúcar Para que vaya corriendo ya ¿Eh? Un puñequico de azúcar Ya, ya no Echaba ahí bastante Y ahora un puñequico de azúcar ¿Eh? Un puñequico de azúcar Y ahora le doy un vasito de agua Porque la verdad te ha dicho ¿Eh? Que en el espacio Le voy a mostrar ya En la casa Es que esto lo estoy preparando para Para la noche ¿Eh? Para la noche Y lo voy para cuando sea A esto no le pasa, ¿no? A veces se enfríe Lo meto en la nevera Pero voy a comer cuando quiera Que está muy fresca Ay, que estaba yo frita de sed Está muy fresca Con esta cuchara de azúcar Esto va a servir Si luego necesito más, cuando esté ya hecho el tomate, lo echaré más o no lo echaré. Deja lo que así y ya está bien. Uy, me iba a poner la tapadera, iba a meter la tapadera en el tomate frito. La de esta de plástico, eh. Esta no mía, esta para allá. Está bien fritito, que yo quiero que esté bien fritito, eh. Nada de crío. Mirá el tomate frito, mirá. ¿Veis qué hermosura? Es esto. Ahí se va haciendo, ¿ves? No tiene nada, eh. No tiene nada del otro mundo. Una cacerolita que no está ospedida. Aceto de oliva, dicen esta. Y el tomate triturado, no es la turmía esta de... De mano. Sino en una batidora de esta normalica. Grande, de esta. Y ahí, maravilloso, eh. Pero maravilloso. Vamos. Vamos. Allá, como que no me iba a saltar, es bonito. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a agregar el piso. Vamos. Vamos, vamos a agregar a otra chico. Vamos a agregar el piso. Vamos a agregar. Vamos, vamos a agregar el piso. Vamos ahora, es que quite Seite. ¡Ay! 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 ¡Léga acá! Divino de la muerte Tomatillo frito, bueno, bueno. Tomatillo frito, rico, rico. ¿Ven? Pero riquísimo. Esto lo me voy a dar ya, ¿viste? Ahí se deliste bien. Bueno, os voy a enseñar. Mira, esto es lo que me queda del pescado de la merluza todo el plato. ¿Por qué? Porque había uno, hemos comido ya dos, pero faltaba uno. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha llevado todo el pescado. Había una lechuguita partida en la nevera. La he echado atún, aceitunilla, y aceitecillo de oliva, y un poquito de vinagre. Y a comérselo. Dice, yo quiero esto de uva, sin más palabras. Digo, pero déjame unos pocos de pescadito, pa, con tomate. Y eso ha hecho. Y aquí tengo ya mi tomatito frito. Te lo voy a ver. Te lo voy a ver. Te lo voy a maquillar, voy a ver. Te lo voy a maquillar, voy a ver. Y me parece a mí. No sé si me han olvidado. No sé si me han olvidado. Esto ya está frito Esto está bien Escojonado Mierda Voy a probarlo Voy a echar un poquito aquí No lo voy a mezclar con el tomate Porque si no Mira Que salsa de tomate Me ha salido Se me ha me da un poquito Se me ha quedado un poquito Pero mira Uy ya Mira 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 que rico Tomate frito Mira Frito Fritito Y ahora vamos a poner Los pescadillos aquí ¿Veis? Aquí Tome ya Y aquí Y aquí la cola Y aquí la coleta Ahí Mira que rico Oye Debía limpiar yo Como hacer los che Ahí Yo nunca lo hago ¿Eh? Voy a poner una cerebrita Más limpica Esa estaba limpia Ojo A ver Que Estaba limpia Voy a poner yo Esto ya que también No me limpio también Y todo lo que hay por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Ahí Ya que vais tú Mira Mira que cosa más rica ¿Veis? Pero que se me ha llenado El cuñetero plato Hasta por debajo Se ha llenado ¿Veis? He notado ahí La mano húmeda Digo Uy Esto se ha llenado Hasta por abajo Ahí Pues ya no se llena más Ahí Mirad ¿Veis? Que cosa más rica Pues ya está Esto también está muy bueno Esto también pega en Semana Santa En vez de bacalaillo Si no hay cuartillo Pues La melusilla Está mucho más barata Y también está muy rica ¿Eh? No te vayas tú a creer Está A mí Particularmente Me gusta mucho el bacalao ¿Eh? El bacalaillo con tomate No me lo pongáis de otra manera Que no me lo como el bacalao Y tiene que ser las colitas O cosas así Si no tampoco Y esto de la meluza Bueno Esto no me lo como yo Esto tampoco Y esto tampoco Me tiene que ser Los trocitos ¿Veis que tiene? Que le sobresale Que es de la parte de arriba Que no es muy gordo Puede ser la parte que yo me como Es que no Bueno pues aquí tenéis Mis carricos ¿Eh? Que se me ha pegado un poquito Y no voy a decir Como decíamos Cuando éramos niñas Y jugábamos Bueno Hasta luego